¿Cómo se creó el meme que pro? Este meme me lo han pedido hacer hace meses y como me lo han puesto en todo lado lo voy a hacer Te mando un saludo principiantes 3 El meme que pro se lo usa cuando una persona juega bien a los videojuegos o también de manera sarcástica La imagen se haría sacada de la serie Hora de Aventura el capítulo 24 de la tercera temporada de Hora de Aventura llamado la princesa fantasma que fue este Ok, este es el corto al final El meme que fue editado Esta imagen ya se la usaba como meme en el 2020 pero pasó desapercibido La imagen sería editada con la cara de Roblox llamada Man Face o cara de hombre ya que en vez de tener esta cara de noob se cambiaba la cara de un macho pecho peludo que le editaron en la imagen original y el 26 de mayo se lo publicaría con la palabra que pro que se lo hizo en las partidas de Clash Royale aumentándole a la música de Aets ¡Temazo! en donde lo editaron y salió este video ¡Qué épico!